VanRural, orgulloso patrocinador de la Liga Guate VanRural Y bueno, Misco, partido dificilísimo, ¿no? Partido dificilísimo, Misco viene de dos victorias, o sea que vienen bien y nosotros vamos con toda la intención de poder arrebatarles esos tres puntos allá y traerlos para acá y seguir con la racha buena Bueno, sabemos que es así, es un torneo muy apretado donde mañana, como bien decís, es el cuarto de visitar pero nosotros estamos en una institución tan importante que jugar de visitante o de local tendría que ser lo mismo para nosotros es lo mismo, lo tomamos así y nada, vamos con toda la intención de mañana seguir jugando como lo venimos haciendo porque realmente estamos satisfechos con eso, ¿no? Estamos muy satisfechos con eso pero bueno, volver al triunfo sería magnífico para poder después encontrarnos con dos partidos de local muy importantes Bueno, viste, no tuvimos mucho día estamos recuperando a la gente no pudimos, con una semana, por ejemplo, de entrenamiento podríamos haber ido al Ernesto Villa para probar la grama pero con estos dos días de recuperación nos parecería muy loco tener que cambiarnos de lugar y no poder hacer nada porque al fin y al cabo los jugadores tienen que recuperarse primero sabemos que es una cancha donde la pelota pica diferente por el tipo de grama que es pero nosotros estamos convencidos de que tenemos que ir a hacer nuestro juego tenemos jugadores para jugar en cualquier lado no importa la grama y tenemos que ser protagonistas tenemos que ser protagonistas sabiendo cuáles son sus puntos fuertes que lo tenemos identificado y sabiendo qué es lo que nos ha dado tantos triunfos y seguir haciéndolo